¿Qué tal mi gente? Seguimos buscando diversión para toda la familia y el día de hoy me vine a un lugar en Canton, Texas. Es una granja muy particular y llena de diversión, así que acompáñenme. Jesterland Farm abrió sus puertas en el año 2000, como un lugar donde podían venir a comprar sus árboles navideños, pero la gente amaba tanto visitar el lugar que sus dueños comenzaron a agregar juegos mecánicos antiguos y más atracciones. Hoy en día cuentan con 42 acres, donde chicos y grandes vienen en búsqueda de una experiencia en el campo entre vegetales, animalitos y mucha diversión. Venimos desde Dallas y venimos a pasar un buen rato aquí, escapando de la ciudad para venir al campo y que los niños se diviertan. Hay muchas actividades para los niños, que puedes disfrutar con la familia. Tenemos estos dos chiquitos, así es que nos pasamos muy bien. No, pues es la primera vez que venimos y pues venimos aquí a tomarnos fotos, a ver los carros clásicos y a comprar unas calabazas. En Jesterland Farm encontrarán más de 30 diferentes atracciones, como este cañón que lanza muchísimos dulces a la gente que espera con ansias. También pueden disparar tiro al blanco, pero con manzanas con estos cañones. Hay pintacaritas, juegos mecánicos, resbaladillas gigantes y hasta carreras de cerditos. Una mina para buscar gemas y un área donde podrán tirarle a los zombis. Y aquí todos son bienvenidos. Me acabo de encontrar esta hermosura y me estabas contando amor que es la mascota de la granja. Este es Rudy, tiene cuatro años y ha estado aquí siempre. Le encanta llegar, saludar a toda la gente y es muy amigable. Yo lo voy a abrazar porque está hermoso. Saluda Rudy. En Jesterland Farm también encontrarán una exposición de coches clásicos, escenarios perfectos para tomar fotografías y, mmm, deliciosa comida. Y a todos aquellos que les encantan los laberintos, vamos a meternos a una milpa de tres acres de maíz. Así que, a ver si encontramos la salida. Vénganse. Ubicados en el Interestatal 20, en la ciudad de Canton, Texas, visitar Jesterland Farm realmente valdrá la pena. Tienen hasta el 12 de noviembre para disfrutar de este festival de otoño. ¿Y quién viene a una parcela de calabazas si no va a comprar calabazas? Yo voy a buscar las mías. Vénganse. Aquí no te dan infracciones de tránsito porque ni entre las calabazas se manejar. Así que ya lo saben mi gente, si quieren transportarse en el tiempo y disfrutar un lugar mágico en la granja, este es el lugar perfecto. Es todo por mi parte el día de hoy. Mi nombre es Ana Cruz para Somos Texas. Hasta la próxima. Y amigos, no hay excusa para no seguir en contacto durante toda la semana. Así que síguenos en nuestras redes sociales de Facebook o Instagram. Allí vas a poder encontrar mucho material en exclusiva, además de muchos videos de lo que pasa detrás de cámaras. Presentado usted en parte por Dallas Dodge. ¡Gracias!